Y ahora vamos a analizar la crisis diplomática que se ha desatado entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua en torno a los derechos humanos y a los derechos migratorios de más de 2.000 ciudadanos cubanos que intentan recorrer toda Centroamérica, pasando desde Costa Rica por Nicaragua para llegar a México y finalmente a Estados Unidos. Nos acompaña Marta Crancho de Nica Migrante y Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT. Buenas noches Gonzalo, Marta, gracias por estar con nosotros. Se conoce, Marta, desde hace un tiempo que regularmente una población cubana ha estado pasando a través de todo Centroamérica, viajan a Ecuador por aire y luego recorren Centroamérica y llegan a México para migrar a Estados Unidos. Las cantidades eran relativamente reducidas. ¿Qué disparó esta situación si es que se puede conocer? Mira, a mí me parece sumamente importante compartir con vos y con la población el hecho de que el gobierno cubano oficialmente reconoce que entre el 1 de octubre del 2014 y el 30 de septiembre del 2015, 31.000 ciudadanos cubanos han solicitado visa y han salido hacia Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de 31.000 que salieron directamente hacia Estados Unidos. Ahora bien, el Miami Herald reconoce que dio a conocer recientemente que 27.413 ciudadanos cubanos han ingresado a Estados Unidos. Es decir... ¿Por México o por otra vía? No, por cualquiera de las vías, 27.000. Ahora bien, en el caso de Nicaragua no ha sido el destino principal de tránsito, ¿verdad? Generalmente, la población había salido hacia México, directamente hacia Miami o hacia Panamá y Costa Rica, ¿verdad? Desde hace dos años, hacia Honduras. Entonces, veamos las cifras. Honduras reporta que 15.000 ciudadanos hondureños han pasado por aquel territorio. Hondureños o cubanos. Perdón, cubanos. 15.000 ciudadanos cubanos han pasado por territorio hondureño, 15.000. En el caso de Costa Rica, reporta que 13.000 han ingresado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento novedoso este año? Porque aún los salvadoreños reportan que han ingresado también hacia allá. El comportamiento novedoso este año es que han ingresado a Ecuador y a Colombia. Uno podría pensar, ¿verdad? Relacionalmente, pero hombre, ¿por qué se van hacia el sur si van buscando el norte? Y lo que ocurre es que han diversificado las rutas migratorias. De tal manera que, por ejemplo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, semanalmente se mueven 300 ciudadanos cubanos. La presencia de este grupo, que ha generado esta tensión, que son más de 2.000 personas, ¿era algo previsible? ¿Sabía el gobierno de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, el resto de países de Centroamérica, que venía esa ola migratoria? Bueno, ahí vamos a señalar dos elementos que me parecen sumamente importantes. El primer elemento que habría que compartir es que hay un mecanismo oficial de los estados centroamericanos que se llama la Conferencia Regional de Migración. Esto incluye a República Dominicana y a Canadá y a Estados Unidos también. Entonces, desde hace varios años, hay una, ¿vos sabes cómo son las declaraciones oficiales? Existe preocupación, ¿verdad?, por estos flujos migratorios. Y ahí se comparte esa información. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, desde hace dos años participamos también en algunos de estos espacios. Es decir, esta información que te estoy dando, de cuántos había en Honduras, de cuántos en Costa Rica, es una información que ellos decidieron mantener el tema en agenda y fluir esa información, ¿verdad? Hacer llegar a todos los demás esta información. Entonces, el otro elemento que es importante es que si se identifica con claridad que esta población no tiene intenciones de asentarse en ningún país de la región, es previsible proyectar que esa marejada de los 13 mil que están en Costa Rica iban a subir por algún lado, ¿verdad? O incluso te puedes ir más hacia abajo que los que están en Ecuador, que pasaron a Colombia, los de Colombia que pasaron a Panamá, los de Panamá que pasaron a Costa Rica. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades asuman el método, no solamente de contabilizar cuánto hay hoy, no solamente de tomar la fotografía, sino de hacer una proyección hacia el futuro. Lo que pasó el domingo, Gonzalo, ¿cómo valora la actitud del gobierno de Costa Rica? Hay quienes han señalado que Costa Rica no se comunicó con Nicaragua, no informó, no explicó, no se coordinó. Y por otro lado, la reacción del gobierno de Nicaragua, unos dicen Nicaragua tenía derecho de impedir la irrupción de esa cantidad de personas, otros dicen, pero la reacción fue sobredimensionada en cuanto al uso de fuerzas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se han visto? Si pasó un problema de comunicación bilateral, en todo caso, eso se debería ventilar en el proceso que continúa, como el reclamo que se está estableciendo. Más allá de la falta de comunicación, es más, Nicaragua acusa a Costa Rica y entendemos que ya lo denunció, el tema fundamental es la población migrante y el trato que se le dio fue completamente incoherente con el compromiso que tiene Nicaragua como Estado para garantizar, respetar los derechos humanos, no solo de la población nicaragüense, sino de poblaciones como los migrantes o los inmigrantes que transitan o definen venir a Nicaragua. El tratamiento de la represión por la vía de la policía y la militarización es un tema de derechos humanos criminalizado, independientemente de la forma en que podríamos decir una muchedumbre, porque 2.000 personas no es jugando, Nicaragua al privilegiar el uso de la fuerza fue más allá de lo que debe ser el tema central aquí en este caso, un verdadero problema que es de derechos humanos y se impuso, incluso utilizan el concepto de seguridad soberana, se impuso ese concepto por encima de la seguridad humana que implica todos estos cubanos. Entonces, y rescatar que los instrumentos de derechos humanos, incluso las observaciones, los estudios que está haciendo ya el sistema de protección universal y regional en materia de inmigrantes, dice que independientemente de la condición de inmigrante, independientemente de lo que sea, estas personas no están despojadas de ningún derecho y los estados tienen la responsabilidad de garantizarlos, de protegerlos. Entonces, el trato adecuado del gobierno de Nicaragua, si Costa Rica le podríamos haber reclamado, o el gobierno reclama esa forma de ingresos, era acogerlos, crear condiciones para acogerlos, albergarlos y ver cómo seguían su tránsito, porque Nicaragua es un país de tránsito, igual que Costa Rica. Pero ahí habría que tomar en cuenta, complementando esto, digamos, ¿quién tiene la razón de lo que pasó? Es un asunto que amerita que los gobiernos de la región lo tomen en cuenta como experiencia y como antecedente. Va a seguir pasando. Ahora bien, la medida, el nivel, digamos, si hay un error de parte de Costa Rica, es de orden, es pecado venial en el sentido que es un error administrativo. Algunas fuentes nos han dicho que sí ha habido comunicación, que sí se sabía, etc. Pero supongamos que sí, es un error administrativo. Pero en el caso de Nicaragua, al dimensionar, al sobredimensionar, la respuesta ya no es un pecado venial, sino que se pasa un pecado mortal en las categorías, ¿verdad? Porque se conduce a violaciones de derechos humanos, ¿verdad? El gobierno lo presenta esto como un caso de soberanía, y lo que dice es, esta es una amenaza a la soberanía, es una provocación, están violentando el orden. Incluso hay una calificación a los migrantes como ilegales, que es algo que yo no sé si anteriormente el gobierno de Nicaragua, que se presenta internacionalmente como defensor de derechos, incluso el presidente Ortega apareció recientemente criticando a Donald Trump, que es la bestia negra, digamos, de la lucha... De la xenofobia. ...xenofobia en contra de los migrantes latinoamericanos, aparece calificando de ilegales a los cubanos. Por eso mismo es que a nosotros nos parece importante identificar dos asuntos. Primero, que durante este año han transitado por Nicaragua con un sistema de visas 780 personas que han venido desde Costa Rica. Es decir, Costa Rica les daba una visa de 7 días y Nicaragua de 3. Y en segundo lugar... Perdón, ¿esas 700 personas son cubanos? Cubanos, cubanos. O sea, en ese procedimiento. Es decir, independientemente de que no hay un diálogo al alto nivel entre el presidente Soli y el presidente Ortega, la comunicación funciona entre migración, cancillería y hacen esas clases de arreglo. Exactamente. Y el otro elemento que es importante considerar, a nuestra manera de ver, es que efectivamente la cantidad a nuestro juicio es verdaderamente inmanejable en un día. Pero entonces se toma el teléfono y se dice, oye, brother, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta cosa? No sé si me explico, ameritaba una reacción administrativa de muy alto nivel para atender a esa población. Entonces, ¿qué pasa en términos prácticos cuando vos dimensionas este problema? Supongamos que haya miedo que hayan coyotes, supongamos que haya miedo que haya traficantes de personas, tratantes de personas, el asunto es que trataste a toda la población como delincuentes, porque la trata, el tráfico ilegal, los coyotes es un delito, pero entonces trataste a los 1.006 ciudadanos como si todos ellos fuesen así. Entonces, sí tiene que haber una preocupación por, digamos, algunas medidas que te permitan protección del país frente a estos delitos, pero los procedimientos tienen que ser canalizados entre los diferentes países. Vamos a una pausa y regresamos con cuáles son las salidas de solución a esta crisis. El gobierno de Nicaragua dice, vamos al SICA, Costa Rica dice, queremos convocar a los cancilleres de toda la región, incluido México, incluido Ecuador, incluido Panamá y Centroamérica. Ya regresamos. El gobierno de Costa Rica le otorgó una visa de siete días a estos ciudadanos cubanos que está a punto de expirar, dijeron que podrían extenderla por una semana más. Mientras termina ese periodo, ¿cuáles son las salidas, Gonzalo? El gobierno dice, hay que ir al SICA, esto es un asunto centroamericano, Costa Rica primero intentó apelar a la OEA, Nicaragua dice, no vamos a la OEA, vamos al CELAC, y el Costa Rica ahora está convocando a un conjunto de cancilleres latinoamericanos más amplios. Obviamente, llevar como un litigio de Estado a Estado, como un pleito entre los Estados, pone de primero la contradicción de los dos Estados. El foro que debe buscarse es cómo encontrar soluciones al tema de la migración, que es el problema fundamental, porque Nicaragua denunció en Telsica, Costa Rica lo planteó también ya, incluso se abordó en la CELAC, por parte de Nicaragua lo planteó, es decir, los diferentes foros. Si se plantea como un litigio de Costa Rica versus Nicaragua, el tema de los migrantes con sus derechos queda como secundario. O sea, se abre una contradicción, hay un pleito de dos Estados y la otra parte... En este momento está en ese nivel. En ese nivel. En ese momento es una guerra política entre Costa Rica y Nicaragua. Los dos están, digamos, en la acusación y la contraacusación. El asunto lamentable seguía. Y el tema fundamental es los cubanos que están detenidos en Costa Rica. Y que, de hecho, se da paso, obviamente, Costa Rica, más allá de los siete días postergados, etc., no va a poder, digamos, tomar medidas legales contra esa población, porque a los cubanos hay que resolverles, tanto como una población llena de derechos y que no ha sido tratada como así, de esa manera. Entonces, la responsabilidad primaria de ambos estados, y más allá de esos estados, porque vienen transitando, como lo explicaba Marta, es responsabilidad de cómo tomen medidas de estado para proteger a esa población que va migrando a esos Estados Unidos. Cualquier decisión, cualquier discusión, debe privilegiar el diálogo, la solución, y no el nivel de contradicciones y de guerras de comunicados que tienen ambos estados. ¿Cómo es posible que no pueda haber coincidencia entre Costa Rica y Nicaragua? ¿A dónde recurrir y a dónde conciliar intereses? O sea, eso me parece, pues, si esta fuera una telenovela, me parecería un drama interesante. Pero si no hubiera tanta población afectada, es una situación lamentable. Nosotros creemos que este problema es incluso más allá de la región centroamericana tradicionalmente reconocida. Este tema nos lleva hacia Estados Unidos. Nosotros creemos que lo primero que tiene que privar no es el debate, sino el diálogo, y poner sobre la mesa los derechos de la población migrante primero y antes que nada. Y, en segundo lugar, esto está afectando, esta es una problemática que está afectando a toda la región. ¿Cómo lo resolvió Panamá? ¿De cuántos días da la visa Panamá? ¿Verdad? Justamente para abrir el corredor humanitario. Nosotros consideramos que lo que está aquí sobre la mesa es la búsqueda de un corredor humanitario. ¿Cómo lo resolvió Panamá? Dando una visa de más de siete días. ¿Verdad? Costa Rica amplió la visa por más de siete días. O sea, esta es una problemática. Honduras misma, Honduras tiene una visa de tres días y ha establecido el libre tránsito de la población cubana por esos territorios. Uno podría decir, bueno, es cierto que esa población cubana tiene el miedo de que se cambie la ley especial de ajuste cubano que le facilita a ellos un proceso de regularización bastante expedita. Es lógico que ellos tengan miedo de eso. Pero eso no va a ocurrir. Al menos no consideramos que pueda ocurrir en el corto plazo. Porque si así fuera, los gringos ya lo hubieran anunciado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos mantiene la vigencia de que cualquier cubano que ponga los pies secos, pies húmedos, lo pone en territorio estadounidense y es asumido por estas políticas especiales hacia ellos. Entonces, no tiene sentido para nosotros que si estamos claros que no es Honduras el destino, que ni siquiera es México el destino, que Nicaragua no es el destino, que Costa Rica no es el destino, que Panamá no es el destino, que la región centroamericana no esté viendo cómo atender estos flujos migratorios. Aquí se produjo una visita relativamente sorpresiva del presidente salvadoreño el sábado pasado, del presidente Salvador Sánchez Seren, quien es en este momento el presidente protémpore del SICA. Se reunió con el presidente Ortega, con la señora Murillo, ahí estaba el embajador ante la OEA por parte de Nicaragua, Dennis Moncaa Colimbre. Hablaron de varias cosas, hablaron de Venezuela, diferentes cuestiones en público, pero es probable que en privado tienen que haber abordado este punto. Los demás gobiernos de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, ¿qué posición tienen sobre la posibilidad de abrir un corredor migratorio? Un corredor humanitario, perdón. A propósito de las denuncias, donde han llevado a diferentes escenarios el conflicto, uno se pregunta por qué Nicaragua denuncia ante el SICA, porque anunciaron que te llevan el tema del SICA, apuestan a que hay una relación más cercana, y dado que Costa Rica con relación al SICA es una relación, verdad, ahí muy particular, Costa Rica con el resto de Centroamérica. Suponemos, y uno intuye, que lo llevan ahí porque ese escenario se considera como más cercano hacia Nicaragua. Y ahí, reforzando el planteamiento que señalía Marta, no hay que privilegiar como reforzar en qué escenario de entre países y gobierno le echamos la vaca y dejar aislado a Costa Rica, porque ahí perderían, no Costa Rica, perderían los ciudadanos cubanos. Y aquí es bueno señalar en ese marco de privilegiar salida negociada, devolverle a los cubanos, porque estos cubanos, vale decir, independientemente de donde vengan, pero es muy común decir cubanos que vienen de Cuba, y los cubanos dan testimonios, lo miré en confidencial, que varios de ellos incluso le han entregado cariño, amor, solidaridad internacional a Nicaragua, que le regresen solidaridad a esos cubanos, buscar salidas que incluso estamos muy de moda acá, estamos gobernados por amor, por solidaridad, devolverle con tenura y como una forma de reivindicar frente a la represión que se utilizó el fin de semana. El gobierno de Costa Rica de alguna manera ha sugerido que la actitud de Nicaragua entre en contradicción pues con la propia práctica de ser nosotros un país de migrantes, de los cuales más de medio millón o una cifra parecida viven en Costa Rica, otra buena parte en Estados Unidos, en España, en Canadá, en distintos lugares, y que Costa Rica de alguna manera ha aceptado esta relación histórica de los migrantes nicaragüenses en su país con las dificultades, contradicciones y problemas que ya conocemos. ¿Cambia algo en esto la relación de los nicas en Costa Rica sobre cómo Nicaragua está tratando a los cubanos? Mira, en Costa Rica, Costa Rica no es una sola voz. Hay población costarricense, hay autoridades costarricenses que tienen una actitud solidaria con la población migrante nicaragüense. Y hay autoridades costarricenses y hay población costarricense que es xenófoba. Yo al menos creo que no va a haber una medida de corta de chaleco, como diría yo, de que van a pagar los platos rotos la población nicaragüense migrante. En realidad, espero que la cordura se imponga. Pero por otra parte, pienso que, al menos sea en el SIC, en el MICA, en cualquiera de los escenarios, yo creo que a nivel de la región centroamericana, a nivel de los presidentes, a nivel de los cancilleres, están bastante sensibilizados por el problema de sus propios migrantes. Y aquí funciona el principio de lo que no quieras para los otros, lo que no querrás para los tuyos, no lo querrás hacer a los otros. Yo creo que, independientemente del espacio, puedo apostar, y de las cercanías políticas o las afinidades, creo yo firmemente que la región centroamericana que tiene este mismo problema va a encontrar caminos para resolver una situación humanitaria. Creo yo también que la sensatez se va a imponer en relación a ordenar esos flujos, es decir, establecer cantidades que puedan ser administradas en los puestos fronterizos, porque nuestros puestos fronterizos no son el aeropuerto Miami, ¿verdad? Ni el de Houston. Tienen una cierta capacidad y una capacidad de los funcionarios, etc. Y estoy firmemente convencida también que se van a encontrar los procedimientos. Al menos nosotros hemos logrado hablar con autoridades de casi todos los países de la región. En México se está moviendo, se está gestionando a nivel de Estado la propuesta de considerar esto una crisis humanitaria. En Honduras hay cierta apertura. Hay que recordar que la Secretaría Técnica de la CRM en este momento está siendo, la presidencia, por ejemplo, está siendo asumida ya. O sea, yo creo que por cualquier vía, y nosotros mismos como organizaciones de la sociedad civil, estamos firmemente convencidos que estos temas, desde la sociedad civil, no se manejan con fronteras, sino que se manejan desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, que deberíamos ser considerados en esos diálogos. A propósito de eso, hoy estuvo en el país, por unas horas, en una visita no oficial, el director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no era una visita coordinada por el gobierno de Nicaragua, era una visita académica, pero vino a un foro organizado por el IEP sobre la trata de personas y de alguna manera habló sobre este tema. ¿Cómo lo ve la CIDH, este asunto? Bueno, como vos lo decís, él es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana y trascendencia directa como la labor de observación que hace la Comisión Interamericana y de estudio de casos y todo, no tiene ese alcance, no es una visita oficial, pero sí tiene una, digamos, proyección muy importante. ¿Por qué? Porque se compartió, se intercambió sobre los temas fundamentales, incluyendo el tema de la población migrante, el tema de los cubanos, y a esos niveles hay mucha sensibilidad. Es lo que nosotros tenemos como información de los encuentros que se han tenido el día de hoy y tiene mucho valor porque eso va como correa de transmisión para generar, en todo caso, mucha simpatía que redunda en cómo proteger de mejor manera a los inmigrantes, en el caso concreto de los cubanos. Gracias Gonzalo Carrión, Marta Crancho, esperemos que esta voluntad de organizaciones de la sociedad civil pues tenga eco en los gobiernos, en los distintos niveles de los gobiernos, no solo de Nicaragua y Costa Rica, sino de todo Centroamérica, México, Panamá, Ecuador, Colombia, y todos los involucrados en construir esta ruta humanitaria, este corredor humanitario para que la migración pueda llevarse a cabo sin ser víctima del crimen organizado, de los coyotes o de los tratantes de personas.